Yo te quiero, tú lo dudo, sos el tonto más seguro de que no me voy a ir. Voy a pintar una manta donde diga que no hay nada que me puede hacer sufrir. Con mis labios congelados, por tus besos tan helados, está nevando dolor. Hay invierno en esta historia, siendo honestos, luz la gloria, y es por eso que me voy. Y me voy, me voy, me voy, amándote, queriéndote, amándote, queriéndote. Y me voy, me voy de ti, y me voy, me voy, me voy, sabiendo que nunca nadie te amó, como yo a ti. Na, 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 sabiendo que nunca nadie te amó, como yo a ti. Me despido de tu vida, pero nunca arrepentida, porque yo pido mejor. Aunque sé, que por tu parte, hay mentiras tan cobardes, que es por eso que me voy. Y me voy, me voy, me voy, amándote, queriéndote, amándote, queriéndote. Me voy, me voy de ti, y me voy, me voy, me voy, sabiendo que nunca nadie te amó, como yo a ti. Y me voy, me voy, me voy, amándote, queriéndote, amándote, queriéndote. Me voy, me voy de ti, y me voy, me voy, me voy, sabiendo que nunca nadie te amó, como yo a ti. Y me voy, me voy, me voy, amándote, queriéndote, amándote, queriéndote. Me voy, me voy de ti, y me voy, me voy, me voy, sabiendo que nunca nadie te amó, como yo a ti. Na, 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 sabiendo que nunca nadie te amó, como yo aquí, como yo aquí. Corte. Corte. Chicos, corte. Pau, corte. Corte. Tinc en función.